Hola, bienvenidos a Espacio Gente en la estrella de Panamá. Les saluda Yandira Núñez. Hoy nos acompaña Silvira Ucham, quien lidera las comunicaciones de Microsoft para Colombia, Centroamérica y Venezuela. Es además politóloga con más de 18 años de experiencia en asuntos públicos, gestión de crisis y comunicaciones corporativas. Antes de ser consultora, sirvió al gobierno colombiano como asesor político y de comunicaciones del alto comisionado para la paz. Luego también para el alto comisionado presidencial para la seguridad ciudadana. Más tarde fue jefe de gabinete del ministro de Medio Ambiente. También fue corresponsal de medios en los Estados Unidos. Ha sido invitada y panelista frecuente en programas de opinión política, tanto en radio como en televisión. Silvira, bienvenida. Es un gusto tenerte hoy en Espacio Gente para la estrella de Panamá. Gracias, gracias, Yandira. Feliz de estar con ustedes y de compartir con mis hermanos panameños un ratito. Así es. Además ya hemos tenido otros intercambios y encuentros frecuentes con ustedes. Bueno, Silví, yo quisiera iniciar preguntándote cómo se lideran las estrategias de comunicación y gestión de reputación, que entiendo que es uno de los fuertes de tu rol dentro de Microsoft, pero cómo se logra esto en momentos tan convulsos como una pandemia. Mira, yo creo que como a todos nos ha tocado liderar con un poco de flexibilidad y con un poco de sentirnos confortables en la incertidumbre, aprendiendo a vivir con unas circunstancias que eran inimaginables, aprendiendo a adaptarnos, cometiendo algunos errores, recogiendo aquellos errores y las lecciones aprendidas. No había un manual para esto. Y evidentemente, digamos, todos hicimos lo que pudimos en la medida en que nos fue posible. Pero nos quedó muy claro desde el principio que nuestra principal poco de preocupación de comunicaciones y de acciones de la compañía en todos sus segmentos era, en primer lugar, ser como el apoyo para las personas que estaban atendiendo la crisis. Entonces, asesoramos, acompañamos y desarrollamos soluciones para la salud, para la educación, para que ellos, para los gobiernos, para que los gobiernos pudieran tomar decisiones informadas en tiempo real, para que los colegios pudieran seguir operando, para que las compañías pudieran seguir operando. Entonces, nos volcamos hacia afuera, ¿no? Nos volcamos hacia afuera, tal vez olvidándonos un poco también de todo lo que estaba pasando adentro, pero yo creo que nos pasó a todos. Y eso fue como nuestra gran prioridad. Y internamente, obviamente, cuidando de la salud y la seguridad de nuestros empleados. Entonces, era como un doble rol ayudar a los empleados y a la organización interna a navegar en la incertidumbre, en estas nuevas circunstancias. Y para las organizaciones hacia afuera, tanto nuestros clientes como los que no lo eran, todos estaban en urgente necesidad de hacer una transición hacia el mundo virtual, para poder seguir operando, para poder garantizar la continuidad de sus operaciones. Y nos volcamos hacia nuestros clientes, hacia el exterior, hacia los gobiernos, los servicios de salud que inmediatamente comenzaron a necesitar desde agregadores de data, ¿no? ¿Dónde está la pandemia? ¿Dónde están los casos? ¿Dónde están las camas disponibles? Entonces, fue un momento de mucha tensión y de mucha adrenalina, pero hubo grandes aprendizajes. De ahí en adelante, comenzamos a normalizar un poquito nuestra comunicación. Dejamos de estar totalmente fumados por la pandemia, pero seguimos teniendo eso muy metido dentro de nuestras comunicaciones. ¿Cómo ayudar? ¿Cómo superar las inequidades que quedaron al desnudo durante la pandemia? Desde temas tan evidentes como la inequidad entre hombre y mujer, o los problemas de conectividad, o los problemas de no tener un dispositivo, o no tener los conocimientos para que las personas pudieran seguir adelante con sus negocios, en particular las pymes, que son como el corazón de nuestros aparatos productivos. Y ahora que me hablas de inequidad, fíjate que un estudio de la Organización Internacional del Trabajo demostró a través de un sondeo unos 13.000 negocios en 70 países, que estos registran mayores rendimientos cuando emplean a mujeres en sus altos cargos. ¿Cuál ha sido la experiencia de Microsoft? Así es. Nosotros también tenemos, digamos, ese norte muy claro. Los estudios, todos hablan, hay estudios de McKinsey que han demostrado que las empresas diversas y que tienen mujeres en sus juntas directivas pueden ser hasta 15% más rentables. O sea, no solamente es lo correcto, sino además es lo que conviene desde el punto de vista de negocio. Para el sector de tecnología, este es un tema bien importante, por varias razones. El primero, porque es un sector en donde de verdad están subrepresentadas las mujeres. Y esto sucede en todo el tejido, digamos, de los sectores productivos. En el caso de la tecnología, en la ciencia, en las matemáticas, en la ingeniería, este déficit de mujeres es aún más noto. Y pasan cosas como la siguiente. Cuando comenzaron, por ejemplo, a salir todos estos aparatillos que servían para seguir el ritmo cardíaco, cuando se hace ejercicio y todo esto, no tenían ninguna función femenina típica como, por ejemplo, funciones especiales para el embarazo o para el periodo mensual. Y esto solamente obedece a una cosa. Nadie pensó dejar afuera el 50% de la población. Nadie lo hace intencionalmente. Era porque no había mujeres en esos equipos de diseño. Entonces, para el caso de la tecnología en particular, estas miradas diversas, o sea, estar sirviendo a toda la sociedad como un todo. Pasa también por tener esos talentos que estén atendiendo, digamos, esas necesidades, esas dificultades muy particulares de un grupo o del otro, o ni siquiera de un grupo minoritario, de un grupo mayoritario como las mujeres. Entonces, nosotros nos tomamos muy en serio de esto y tenemos como políticas bien deliberadas para llegar a la equidad, pero sobre todo a la diversidad y a la inclusión. Y a la diversidad y a la inclusión se llega, digamos, con políticas internas y con políticas hacia afuera. Las internas, por ejemplo, son tener como, por ejemplo, como norma que para cualquier puesto que haya en Microsoft tiene que haber por lo menos una mujer entre los tres últimos candidatos, ¿verdad? Después hay un tema de mérito. ¿Cuál es el mejor candidato para ese rol? Pero es importantísimo incorporar los temas de diversidad de género y no de género. Pero también puede ser cultural, también puede ser, digamos, de credo y este tipo, digamos, de otras miradas hacia la diversidad. Entonces, hay unas políticas de retención de talento también, porque nadie se queda donde lo es bienvenido. Entonces, es importante para Microsoft que las personas se sientan bienvenidas como son. Que uno pueda ser quien es en su lugar de trabajo sin tener que cuidarse de, digamos, de que no se habían recibido y de que no se habían aceptado. Ahora, Silvi, en contraste con lo anterior, fíjate que el Informe Mundial sobre la Brecha de Género 2020 del Foro Económico Mundial indicó que América Latina y el Caribe tardarían unos 59 años en alcanzar la igualdad de género. ¿Crees que en la actualidad hay un entorno masculinizado de carreras técnicas vinculadas a la tecnología? Yo creo que sí, pero es un tema cultural. Yo no creo que haya una voluntad de nadie de excluir. Yo creo que al contrario, las personas que trabajan en ciencia, en tecnología, en investigación, en matemáticas o en ciencia pura, digamos, valoran mucho el talento femenino, porque trae también unas miradas y unos talentos y unas habilidades que complementan muy bien esos equipos. Yo creo que es más bien un tema cultural y los temas culturales se tardan en evolucionar. O sea, los cambios culturales no se dan, pero se están produciendo y son maravillosos. Uno ve, por ejemplo, series y películas de los años 80 y 90 y hoy nos parecen inapropiados. Nos parece que hay unos estereotipos de género que ya no son válidos. Entonces, estos cambios culturales se van gestando con acciones muy deliberadas por parte de todos los actores de la sociedad, no solamente de las empresas, no solamente de la academia. Y toman tiempo, pero eso no quiere decir que no haya que ser totalmente determinados para emprender. Sí, y justo a ese punto quería llegar, Silvi, tomando en cuenta, bueno, tu amplísima experiencia de comunicación en diferentes campos durante tu trayectoria. Si consideras que precisamente deberían sumarse nuevos esfuerzos a la vinculación de la formación en estas carreras de ciencia, tecnología y matemáticas, como las figuras o figuras de aprendizaje que son mandatorias para ser los más competitivos en la actualidad. Hablando específicamente de nuestros países en América Latina. No tengo ninguna duda que hay que hacer esfuerzos muy deliberados y, como te digo, esto es una responsabilidad colectiva. Que no haya mujeres en estas áreas es una pérdida para la sociedad. Nos estamos perdiendo de un talento enorme. Estamos, digamos, si fuéramos solamente con una mirada un poco egoísta y un poco de dónde voy a encontrar el talento, tengo que mirar el 100% del talento, no el 50% que son los hombres, ¿verdad? Entonces, no podemos dejar pasar, digamos, todo el talento, todas las habilidades, todas esas otras miradas y esas perspectivas tan enriquecedoras que tienen las mujeres, las personas de otros orígenes culturales, de otras miradas, de otra ética, de otros principios. Porque tú ves, por ejemplo, en el diseño de la tecnología. Hablemos, por ejemplo, de la de inteligencia artificial, ¿verdad? Cuando tú estás armando, digamos, una solución de inteligencia artificial, tú estás hablando de, bueno, cuando usted encuentra una persona, ¿qué es una persona? Una persona cambia mucho el concepto de la persona. Cambia mucho del África Austral a Latinoamérica, de Latinoamérica a los países árabes, de los países árabes a Asia, ¿verdad? Entonces, esas miradas, todas esas miradas, enriquecen mucho y generan, digamos, una mirada que nos garantiza que estamos sirviendo a toda la sociedad y no estamos repitiendo los sesgos que ya tiene la sociedad. Si nosotros no hacemos, digamos, estas acciones muy determinadas para acabar con esos sesgos, nos vamos a acabar repitiendo. Ahora, Silvi, en 2020, durante nuestro primer encuentro con Daniel Verswebel, también representante de Microsoft, él nos hablaba de una serie de proyectos que ya se estaban llevando a cabo estrechamente con el gobierno panameño. Yo quisiera preguntarte cuál es, a día de hoy, la apreciación de Microsoft en torno a, quizás, la infraestructura y el nivel de conectividad en Panamá. ¿Ven desde Microsoft que somos lo suficientemente competitivos o sienten que hay otros elementos, además, que mejorar y subsanar para lograr una mejor penetración de las tecnologías? Mira, Panamá, digamos, tiene un talento impresionante y tiene una población joven, dinámica, súper bien capacitada. Ha sido un hub, digamos, en particular para los temas de logística muy importantes y un hub para las compañías multinacionales bien importante. Entonces, tiene unas ventajas competitivas frente a otras economías. Ahora bien, comparte con nuestros países, con todos los países de la región, como deficiencias importantes. Una de ellas es el tema de la conectividad. A pesar de ser un país relativamente pequeño en su extensión, pues tiene una topografía compleja, tiene unas áreas que están descubiertas, digamos, de conectividad a Internet. Y eso es eso que compartimos otros países de la región. Eso es un impedimento que lo único que va a hacer es agrandar esas brechas, digamos, de oportunidad. Entonces, por eso es importante los esfuerzos que ya está haciendo el gobierno panameño para cubrir esa brecha y todos los que podamos aportar con nuestras tecnologías, incluso si no es el corazón de nuestra misma actividad. Es muy importante que nos ocupemos de eso porque quien habla de conectividad habla en particular de oportunidades de educación, de la medicina, de llevar bienestar, de generar nuevas oportunidades económicas para los pymes, para los emprendedores, para insertarse en esa economía cada vez más digital y cada vez más global. Entonces, por un lado, estas son como las deficiencias. Pero yo pienso que, yo pienso que ni es exclusivo de Panamá, ni tenemos la varita mágica para la solución, pero sí llamamos, digamos, a una mirada colectiva y a una acción colectiva de asociaciones público-privadas. Ha habido cosas maravillosas. Las telcos, por ejemplo, se han, digamos, las empresas de telecomunicaciones se han asociado con los ministerios de educación en la región, ¿verdad? Para llevar conectividad y una tarjeta sin condados a todos los estudiantes. Eso es una cosa muy valiosa. Hay muchas compañías del sector también que han donado equipos para que los estudiantes no se queden por detrás de las oportunidades de la educación durante la pandemia. Y yo creo que eso es un círculo virtuoso. Cada vez más estamos entendiendo la importancia, digamos, de acceder a la tecnología para acceder a las oportunidades. Porque la tecnología no es un fin en sí. La tecnología transforma y esa transformación solo es posible con un mínimo de adopción. Ahora, esta opción ha sido, digamos, vertiginosa en los últimos 12 meses. Hemos logrado adoptar la tecnología que hubiéramos demorado 5 años en tan solo unos meses. Y esto es una tendencia que es maravillosa porque además se acompaña con otro aprendizaje de la pandemia. Es que las empresas inmediatamente entendieron que tenían que tener más capacidades y más habilidades digitales. Los gobiernos entendieron la importancia de capacitar en habilidades técnicas, esas habilidades del siglo XXI, a su población, a sus jóvenes, a sus pymes. ¿Verdad? Entonces, cuando se encuentran la adopción de la tecnología y la creación de capacidades, eso es un detonante de la innovación impresionante. Entonces, yo tengo una mirada muy optimista sobre Panamá, sobre las posibilidades que va a tener Panamá gracias a esta adopción muy veloz de la tecnología, pero además este énfasis que ha hecho tanto el gobierno como el sector privado en Panamá por generar estas capacidades para estas habilidades que van a acompañar esta nueva economía de la cuarta revolución industrial. Silvi, fíjate, actualmente Microsoft es una compañía partidaria de crear mecanismos por los que las empresas tecnológicas paguen a los editores de medios por la publicación de contenidos, algo que desde Google y Facebook se ha estado combatiendo insistentemente. ¿Te gustaría compartir con nosotros parte, digamos, de esta visión desde Microsoft y el por qué, además? Mira, yo creo que este es un tema, digamos, que nos debe ocupar a todos, porque nadie tiene la regulación para algo que no existía. Estamos viviendo con entornos regulatorios, con entornos de negocios que van cambiando día a día, ¿verdad? Y yo creo que tenemos que tener unas miradas sinceras hacia cuáles son los beneficios, las oportunidades y también quiénes han sido lesionados, ¿verdad? de esta transformación tecnológica y sobre todo asegurarnos que en adelante todas aquellas acciones que nosotros desarrollemos para incentivar el uso de la tecnología tengan muy presente dónde están los peligros de esas adopciones tecnológicas. Y yo creo que ese es un poco el debate que se está dando. Yo creo que ha sido ese momento de conversar abiertamente, no porque alguien tenga o no tenga la razón, sino porque ese debate estamos en mora de darlos para asegurarnos de que nadie se quede atrás de las oportunidades, de que no haya un sector que se vea particularmente perjudicado. Y yo creo que es un momento importante para que tengamos estas conversaciones. Y fíjate lo interesante, lo que sucedió en Australia ha dado también lugar a una mirada también del mundo de los medios de comunicación a su propio modelo de negocio hacia alternativas, de cómo monetizar y cómo retribuir la propiedad intelectual. Y yo creo que es importante, no quiero entrar a calificar quién tiene o no, quién tiene o quién no tiene la razón, pero lo cierto es que tenemos esa tarea pendiente y con el tema de los medios de comunicación y con muchos otros, como hablábamos, la inteligencia artificial, las consecuencias de la inteligencia artificial, qué vamos a hacer para asegurarnos que sea responsable, que sea transparente, ¿verdad? Que estos algoritmos estén sirviendo al bien y al progreso de la humanidad. O sea, todos estos son unos debates que son súper importantes y que no tenemos que tener miedo a darlos. Bueno, dentro de estas reflexiones, Silvi, vale la pena preguntarnos si esta, digamos, democratización de la información de la que ha sido parte de la tecnología debería quizás tener algún tipo de límites. Exacto, y esa es un poco la conversación que tenemos que tener. Esta democratización de la, digamos, de la información también pasa por cosas maravillosas. Por ejemplo, empoderó a los ciudadanos, los ciudadanos ya no necesitan intermediarios para expresarse. Le dio una voz a todas esas otras personas que tal vez no tenían acceso a un micrófono o a una pantalla de televisión, ¿verdad? O a un periodista que oyera su historia. Y estas personas están pudiendo contar esas historias. Con todas las ventajas y todas las desventajas. Todas las tecnologías, y así lo es desde que nos inventamos el juego, yo me imagino. Todas las tecnologías tienen el potencial de ser un arma y de ser una herramienta. Entonces tenemos que asegurarnos de tener esas conversaciones para minimizar los impactos negativos de las adopciones tecnológicas y maximizar los impactos positivos. Y este es el debate de hoy. Pero hace 20 años el debate era otro y dentro de 20 años va a ser distinto. Lo importante es tener estas conversaciones para estar seguros de que no lesionemos los intereses de grupos tan importantes como, por ejemplo, los medios de comunicación. Y no olvidemos retribuir de manera justa la propiedad intelectual que generan con tanto esfuerzo y con tanta dedicación. Nos han mantenido, digamos, informados y a salvo, ¿verdad? Durante la pandemia. ¿Cómo puede ser que nosotros, que la sociedad en general no esté retribuyendo de la manera justa y sus ingresos no hagan más que decrecer? Ocupémonos de ese tema y miremos cómo llegamos con los modelos justos para la retribución de los medios de comunicación. Silví, Microsoft también fue parte protagonista en alianza con el gobierno panameño de todo ese proceso de migración hacia la educación virtual. ¿Tienen a la fecha algún tipo de dato, información adicional que quisieran compartir con nosotros con respecto a, digamos, el impacto de esta alianza para llevar la virtualidad a los estudiantes panameños? Mira, no quiero equivocarme en las cifras y no tengo cifras desagregadas. Microsoft reporta las cifras de una manera agregada para sus inversionistas en Wall Street. Entonces, no tengo como los datos solamente de Panamá, pero lo que sí te puedo decir es que el uso, digamos, ya tenemos 200.000 instituciones a nivel global, instituciones de educación que están usando Teams para la continuidad de su educación. En Panamá ha sido impresionante porque hemos logrado establecer una alianza con el Ministerio de Educación de Panamá. Y gracias a esta alianza hemos capacitado a los docentes y hemos habilitado, perdóname las cifras, pero poderla verificar y si me equivoco te lo haré saber, cerca de 700.000 estudiantes de la educación pública se están beneficiando con las herramientas de tecnología y de conectividad y de colaboración remota de Microsoft. Todo esto, digamos, lo único que ha sido como un gran estímulo para Microsoft para seguir perfeccionando estas herramientas, para estar mucho más atento a qué necesitan estos niños, qué necesitan estos jóvenes para poder seguir, no interrumpir su educación y poder seguir teniendo una educación de calidad superando, digamos, los clásicos obstáculos que enfrentamos todos los países, en particular los de ingresos medios y en los de ingresos bajos, de temas de conectividad, ¿verdad? De cómo reparte una familia un solo dispositivo cuando tiene tres hijos, ¿verdad? Entonces hemos tenido que ir, que ir a, digamos, si es que tienen conectividad en ese momento, entonces tienen los tres, el aparato que es del papá o de la mamá y entonces estamos superando eso y se han hecho, digamos, y los gobiernos han hecho, digamos, esfuerzos gigantescos por complementar esta educación, por generar como todas estas condiciones en una situación en donde a todos nos tocó un poco salir a reinventarnos, salir a, a estudiar cómo cumplir con nuestras funciones en un mundo que nos estaba confinando a nuestras casas, pero de la manera más dramática que Panamá ha sido una de las economías, digamos, que ha sufrido como más de estos confinamientos prolongados, estrictos y difíciles y pues afortunadamente está también siendo un modelo en el esquema de vacunación, pero esto nos obligó a todos a reinventarnos y reinventarnos no necesariamente equipados con las mejores, con las mejores herramientas todas a tiempo, sin embargo, el gobierno panameño y el Ministerio de Educación de Panamá reaccionaron velozmente, entendieron que era lo que había que hacer, cómo la adopción de tecnología, una adopción mínima de tecnología podía ayudar, digamos, a dar continuidad a la educación y a la formación de todas estas generaciones que van a ser nuestro objetivo y que la calidad de esa educación era fundamental. Entonces, ha sido un gran, una gran alianza con el Ministerio de Educación Pública, con el gobierno de Panamá, con la Autoridad para la Innovación Gubernamental, hemos hecho esfuerzos ingentes para que esta adopción tecnológica no solamente llegue a los colegios, llegue también, por ejemplo, a instituciones públicas de Panamá para que los panameños puedan seguir haciendo sus trámites, ¿verdad?, para que la justicia siga. Entonces, digamos, la gran lección y si algo de bueno ha tenido la dificultad y las circunstancias tan dudas que hemos pasado en estos últimos meses, ha sido trabajar en un sector que ha sido como fundamental para la continuidad de los demás. El poder aportar a las soluciones, el poder haber, el haber llegado con una solución que permitió que los niños siguieran estudiando, que permitió que los médicos pudieran seguir atendiendo de manera remota, que permitió que los pymes pudieran montar un e-commerce y no detener sus operaciones ha sido muy gratificante, entendemos la dificultad, la hemos vivido en carne propia, pero ha sido realmente gratificante el poder contribuir con las operaciones de un país, del mundo, ¿no? Así es. Silví Duchamp, líder de comunicaciones de Microsoft para Colombia, Centroamérica y Venezuela, también politóloga con más de 18 años de experiencia en asuntos públicos, gestión de crisis y comunicaciones corporativas. Gracias, Silví, por habernos acompañado hoy en Espacio Gente para la Estrella de Panamá. A ti y a toda tu audiencia, Yanira, muchísimas gracias, ha sido un placer estar con ustedes y espero que nos volvamos a encontrar muy pronto para hablar de muchos de las temas que tenemos en común. Claro que sí, así será. Gracias, Yanira. Gracias. 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 Gracias.